Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo os dais? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, bastante interesante, y que al fin y al cabo nos va enseñando cómo poco a poco todo el mundo va adoptando esta criptomoneda y cómo vamos llegando a todos y a cada uno de los países. Y es que en este caso, fijaros lo que ha llegado a ocurrir a día de hoy. XRP vuelve a estar disponible dentro de Coinbase para el espacio de Nueva York, algo bastante interesante, ya que en su momento vimos cómo Coinbase había llegado a retirar todo lo que era el soporte para XRP debido a todos los problemas que tenían con la SEC y demás. A raíz de esta nueva noticia y de diferentes puntos, la criptomoneda había conseguido llegar a subir un 3%, lo que rápidamente ha subido, rápidamente ha vuelto a caer, porque todo el criptomercado ha vuelto a tener una breve caída y actualmente estamos viendo cómo Bitcoin, Ethereum y cualquier criptomoneda se están viendo sucumbidos con esta pérdida. Así que por el momento, cualquier criptomoneda que a día de hoy hubiese llegado a tener alguna que otra ganancia, lo más probable es que la acabe perdiendo en las próximas horas. Así que antes de leer esta noticia y ver qué es lo que ha llegado a ocurrir y por qué nos han vuelto a aceptar, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube. Y es que aquí en el ZTag Trading, básicamente cada uno de los días, subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sean pues Floki Inu, Pepe, Shiba Inu, Cardano, XRP y una infinidad de proyectos criptomás. Así que si tienes alguna duda dentro del mundo criptográfico y de alguna noticia o cualquier cosita, en este canal seguramente te lo estemos enseñando. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Y es que Coinbase anunció esta nueva inclusión de XRP para los neoyorquinos en una publicación a través de uno de sus identificadores de Twitter oficiales. El anuncio también fue confirmado por Paul Gregoal, director jurídico de Coinbase. Y es que en el propio comunicado, Paul señaló que Coinbase reestableció el comercio de XRP en Nueva York después de colaborar estrechamente con las autoridades estatales en medio de crecientes solicitudes de todos los usuarios. Y esto es algo pues lógicamente muy interesante y vamos viendo como diferentes comunidades. Y demás, van perdiendo todo el miedo a poder volver a alistar a lo que es este proyecto criptográfico. Como vemos, el comercio de XRP en Coinbase está disponible nuevamente en Nueva York. Lo escuchamos y trabajamos en estrecha colaboración con el Estado y ahora se puede correr la voz. Estamos de nuevo en pie, a lo que directamente han habido muchísimas personas dándole las gracias y diciendo que oye, que estaba genial y que empezaron a volver a utilizar todo lo que es la plataforma y demás para comprar lo que es el proyecto. La verdad que se me hace bastante raro el hecho de que la comunidad siga apoyando esta clase de cosas porque si bien son buenas noticias, por otro lado, no entiendo por qué no lo intentan hacer como boicot y diferentes cositas a las empresas que al fin y al cabo han intentado fastidiar a XRP. Que si no lo han querido hacer de una manera directa, al fin y al cabo sí que es cierto que toda la comunidad y los inversores y demás de este proyecto nos hemos visto bastante afectados por esta clase de decisiones. Y es que en particular, como vemos, Coinbase detuvo el comercio de XRP en enero de 2021 luego de la demanda de la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos contra Ripple ya que etiquetó a XRP como un valor no registrado. Posteriormente, Coinbase y otros intercambios estadounidenses volvieron a incluir a XRP en julio después de que una decisión judicial indicara que XRP no era en sí un valor. A pesar de esto, el comercio en Nueva York no estuvo disponible hasta la reciente actualización. Y esto se debe a la reputación de Nueva York por sus estrictas regulaciones sobre criptomonedas especialmente su marco de BitLicense que plantea importantes desafíos operativos para las empresas dentro del propio estado. Y es que si bien en cualquier parte del mundo ya se podía llegar a utilizar lo que era XRP desde dentro de la plataforma de Coinbase, en este paso no podíamos llegar a estar llegando a Nueva York. Como vemos, curiosamente, independientemente del fallo del Tribunal Federal de que XRP no era un valor, el regulador de Nueva York procedió a revisar su lista verde de activos permitidos para poder excluir a XRP de esta misma lista. En la última instancia, el reciente anuncio de Coinbase sugiere que la bolsa y el organismo regulador de Nueva York han llegado a un acuerdo mutuo que allana el camino para que XRP vuelva a cotizar dentro de esta misma bolsa. Y veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir, porque si no lo sabéis, el caso de Ripple contra SEC sigue a día de hoy abierto y en cualquier momento podríamos llegar a tener algún tipo de problema. Puede ser que acabemos perdiendo el caso, puede ser que acabe pasando cualquier tipo de historia y a raíz de ello lo que nos puede llegar a ocurrir es que volvamos a estar bloqueados de diferentes sitios en cambio. Y eso sí que es cierto que conseguirá hacer que el proyecto acabe teniendo una gran caída. Y es que desde hace muchísimo tiempo la gente está diciendo que el precio de XRP no llega a subir por culpa de Ripple, porque simplemente están intentando frenar todo lo que es su crecimiento, haciendo diferentes ventas y demás de su propio, bueno, pues de su propio billetera, ¿no? Desde sus propias criptomonedas que tienen a día de hoy holdeando de sus depósitos, ¿no? Y en este caso, pues hay que reconocer que directamente no estamos llegando a tener una subida de precio por falta de la demanda y porque directamente la SEC nos sigue frenando desde hace bastante tiempo. Es como tener un techo de cristal encima nuestro que no nos deja seguir creciendo. Como vemos, sorprendentemente la reactivación del comercio de XRP por parte de Coinbase para los neoyorquinos coincidió con un leve repunte en el precio. Los datos de mercado confirman que XRP se disparó brevemente un 3.15% para llegar a la zona de casi los 0.54. Estamos a puntos de llegar hasta este mismo rango. Lo que sí que es curioso es que después de todo ello hemos estado sufriendo una gran caída que, como digo, no nos tenemos que decir que ha sido por culpa de XRP ni tenemos que criticar a otros proyectos criptográficos ni nada por el estilo, sino que directamente es una caída que está básicamente justificada. Todo el mercado está cayendo. Podemos llegar a ver a Bitcoin como también ha pasado de más de 70.000 dólares a incluso llegar a caer por debajo de los 68.000, a estos 67.800 puntos. Así que directamente podemos ver que a lo largo de este último día lo más probable es que podamos llegar a tener diferentes caídas con muchos otros proyectos criptográficos. Así que chicos, esto realmente es una grandísima noticia dentro de XRP. El ir viendo como ya en diferentes estados, en diferentes países y demás van utilizando lo que es el proyecto de XRP. Y ya directamente no le están haciendo tanto caso a todo lo que era la demanda que se estaba interponiendo entre la SEC y nosotros. Pese a que a día de hoy todo lo que es el tema del juicio y demás sigue abierto y aún siguen intentando ir en contra de nosotros. Por el momento, seguramente en cuestión de unos meses podamos llegar a tener una decisión final ya no ser que ambas partes lleguen a hacer algún tipo de apelación o lo que sea podríamos llegar ya a la final de todo lo que viene siendo el juicio. En el caso contrario podríamos alargarnos hasta 2026 y ver exactamente qué es lo que llega a ocurrir. El problema que tenemos con todo esto es que en el caso de que la SEC acabe ganando vamos a tener que poner una multa y tenemos que pagar 2.000 millones de dólares algo bastante alocado y directamente algún que otro intercambio puede ser que nos vuelva otra vez a privatizar de toda esta libertad de poder comercializar y demás y a raíz de ahí sí que es cierto que podríamos llegar a tener una gran caída. Esperemos que esto no llegue a ocurrir, que podamos llegar a pivotar hasta una época mucho mejor y veremos a ver qué es todo lo que llega a ocurrir con todo esto. Como vemos, mientras tanto hay que recordar que en julio pasado XRP consiguió dispararse más de un 100% en 24 horas acercándose a recuperar el rango de un dólar cuando intercambios como Gemini, Kraken y Binance lo volvieron a poner en venta después de la victoria en la demanda y es que aquí directamente ya podéis daros cuenta cómo al fin y al cabo es la SEC la que nos está intentando frenar por un lado haciendo que los diferentes, pues bueno, compradores institucionales ya sean bancos o quien sea, no pueden llegar a adentrarse dentro del proyecto y por otro lado también nos bloquearon dentro de diferentes exchanges haciendo que fuese más complicado el hecho de poder volver a adquirir lo que era el propio proyecto cripto así que directamente creo que el hecho de seguir atacando a Ripple conforme son los culpables y son los que hacen que no podamos seguir creciendo creo que no tiene ningún tipo de sentido así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y recordad que igual que aquí en el canal de ZTrading subimos contenido todos los días también lo subimos dentro del canal de Cripto Millonarios en donde cada uno de los días subimos un vídeo hablando acerca de algún proyecto criptográfico ya sean MemeCoin, ya sea Shiba Inu y como veis lo hacemos con un diferente ámbito grabamos los vídeos de una manera diferente así que quien quiera se puede pasar por aquí a echarle un vistazo un saludo y nos vemos mañana a la misma hora